Nuestro amor es así Cuando nos abrazamos tantas cosas en mí No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho Nuestra no va, no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Es como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se tallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la par olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Te concavo y confeso Así es nuestro amor Es el texto Para los que están enamorados Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la par olvidamos A la par olvidamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!